que tú sobe a tu puñía y como sin darme cuenta mi vida se va a la puñía que tú me quitas el tío, yo me miré de esa forma que tú me quitas el tío, que hago el dedo al minuto y sombra vivo a los ríos a ti mi mujer te digo, que pareces en mi puerta y a ti mi mujer te digo, que te aborre, que te aborre mi marido